El día de hoy, civilmente, celebramos el Día del Maestro, y a pesar de la circunstancia que estamos viviendo como parroquia, no queremos dejar pasar desapercibida esta fecha. Por eso queremos decirle a ustedes, queridos maestros, muchas gracias y felicidades. También el día de hoy, bajo el patrocinio de San Isidro Labrador, celebramos a los agricultores. Ambos, tanto maestros como agricultores, cada uno desde su lugar de trabajo, día a día, van sembrando pequeñas semillas. Los maestros siembran semillas de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, en los corazones de estos pequeños, que muchas veces, sin que ustedes se den cuenta, se van convirtiendo en árboles frondosos, árboles llenos de ese conocimiento que ustedes les han dado, y que nos darán fruto. Y como fruto tenemos a grandes profesionistas que se encargan de que día a día, México sea una mejor civilización. Y ustedes, queridos hermanos agricultores, esas semillas que ustedes siembran en el campo, con su trabajo y su esfuerzo, se convierten en alimentos que ayudan a todos nuestros hogares. Todos nosotros consumimos día a día el fruto del trabajo de esos hermanos. Y hoy, maestros y agricultores, ambos tenemos que decirles gracias por su esfuerzo, por su dedicación, por construir una mejor civilización, una civilización del amor. Como parroquia les queremos decir muchas felicidades.